Para echar a andar la nueva celda del relleno sanitario aún faltan varios elementos. El principal de ellos es un recurso de alrededor de 12 millones de pesos. Así lo dijo Jesús Omar Ríos Dolmos, director de Protección al Ambiente, quien agregó que se está trabajando para solucionar el problema del relleno sanitario. ¿El tiradero municipal en qué va? ¿Qué es lo que se está haciendo? Mira, ya se está tratando de hacer ya todas las gestiones pertinentes para el inicio ya de obra. Se lleva un 30% avanzado, que fue la nivelación desde hace ya tiempo, desde que inició la administración. Y vuelvo a repetir, gracias al apoyo de toda la administración, se está logrando ir avanzando. Ya se está acercando con la ESMAOT, con la Procuraduría, para dar inicio a sus trabajos de obra, que esperemos sean incluso ya a fin de año o los principios del próximo. Es una prioridad que nuestro alcalde nos encomienda, de dar marcha a esa apertura de una nueva celda y clausurar la actual. ¿Tú crees que para el próximo año podría estar en función? Esperemos que sí. Digo que no puedo decir hasta no tener el recurso en mano tal cual. Pero lo más probable es que sí. ¿Qué se necesita? Pues recurso, vuelvo a repetir, es una gran cantidad lo que se requiere para aperturarla y clausurar. Y más que nada, pues infraestructura, ¿no? Por el tipo de relleno, por la cantidad de basura que se genera, pues se requiere nuevo equipamiento y pues más personal. ¿Más o menos un recurso de cuánto estamos hablando? Pues yo creo que de unos 12 millones más o menos, mínimo, ¿eh? Para iniciar y clausurar, más lo que te digo extra, que es la infraestructura como lo marca la norma. Ok. ¿Algo más? Pues eso, vuelvo a repetir, unamos a una campaña de limpieza masiva que barran sus frentes. Tenemos pensado para el próximo año, en base a nuestro plan de gobierno, incluso generar ya una paleta vegetal en tema de reforestación y generar ya un plan integral de manejo de residuos. Para el sistema de noticias de TV Independencia, informó Jesús Neri. Gracias por ver el video.